Pertenencia es lo que siento, si estamos juntas, tú conmigo, yo contigo, todas a una. Ni de dónde vengo yo no sé, a dónde voy ni de dónde vengo solo sé, ay que mi cuerpo es un universo. El espacio en blanco ha sido ya inondable, espacio en blanco la zona, y te anuncia de la de allá abajo. Es una prueba, a mí todo se crea, es una prueba, pero no puedo casar, casar sin pruebas. Como la tierra, mi corazón, tierra en los frutos, como la tierra, mi sangre, es la que reja en una nueva. La tierra, mi corazón, tierra en los frutos, como la tierra, mi corazón, tierra en los frutos, como la tierra. La tierra, mi corazón, tierra en los frutos, como la tierra, mi corazón, tierra en los frutos, como la tierra. Aquí me quedo, no encuentro mi camino, aquí me quedo, entiende, mirando tu voz, entiende, mirando tu voz, entiende. Tampoco en casa, tampoco en casa, es mi corazón, mi corazón, susurrando. Estando juntas con Paco, alegría y pena Estando juntas conmigo y yo conmigo todas a una Son como un patro y están nueve copillas Son como un patro y se destaron en junio Nacen el mar Y es que están abiertos como tres Ahora nos vamos a celebrar Como tres ¡Agrado, grado, acelerado!